Hola, por aquí les saluda Miss Mirva, soy trabajadora del Centro Latino, el ACC. Por aquí les traigo la lectura de la tarde. Schubert brinda su ayuda, escrito por la doctora Beike y Bailey. Schubert brinda su ayuda. Viva, viva, me voy con alegría. Viva, viva, seré amable todo el día. Schubert cantaba mientras le abría la puerta a su hermana Sofie. Iban camino a la escuela. Ven a Schubert, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está? Detrás de la puerta. En la escuela, Lucinda tiró su mochila contra el suelo y le dio una patada a Eta. Eta, la gusanita de tierra, se agachó justo a tiempo. Entonces observó a Lucinda muy sorprendida y dolida. Y la cara que tiene Lucinda de molesta. Y todos están sorprendidos viendo a Lucinda como estaba de molesta. Esto te asustó, Eta, dijo la señorita Bookbinder. Con una voz dulce, ¿podrías ayudar a Lucinda a que aprenda otra manera de tratarte? Puedo hablar con mi gran voz, contestó Eta. Eta miró a Lucinda y le dijo, no me gusta que me patees. Eso me asusta. Eso fue de gran ayuda, Eta, dijo la señorita Bookbinder. Luego dirigió su atención a la clase y dijo, Lucinda parece muy enojada hoy. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos ayudarla? El escarabajo Benny levantó la varita mágica que tenía una estrella encima y dijo, podemos convertirnos en un star. La clase sabía que la varita era una señal para decir, para sonreír, tomar un respiro muy profundo, animarte, relajarte. Todos estaban viendo a Benny con su varita. Benny, has logrado que la clase se tranquilice. Esa tranquilidad ha ayudado a Lucinda que se sienta más tranquila. Eso fue de gran ayuda, dijo la señorita Bookbinder. El grillo, Kretschop, comenzó a cantar la canción que había preparado y escrito para todos. Para todos cantamos, te deseamos lo mejor, te deseamos lo mejor. Durante todo el día de hoy, te deseamos lo mejor. Eso fue de gran ayuda, le dijo la señorita Bookbinder a Kretschop. Angelina, una de las tres hormigas trillizas, tomó el bolso. Nos importa, caminó hacia Lucinda y le preguntó, ¿te ayudaría algo de esto? Le mostró su bolso a Lucinda. Muy amable la hormiga, ¿verdad que sí? ¿Nosotros ayudamos a nuestros amigos? Lucinda miró dentro del bolso y tenía una variedad de objetos. Vio un osito de peluche, una loción, una curita y una pelotita blanda para apretar. Lucinda eligió el osito y le dio un gran abrazo. El cuerpo de Lucinda se relajó totalmente y dejó escapar su rabia con un gran suspiro. La señorita Bookbinder notó que era hora de enseñarle a Lucinda otras maneras de manejar sus sentimientos de ira y resolver los problemas. Sí, ¿verdad que sí? Nosotros aprendemos, estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones. Así como hoy sus compañeros ayudaron la hormiguita, ayudó con un gran abrazo a Lucinda y se relajó. Así nosotros también hacemos en nuestro salón, ¿verdad que sí? Sí, porque estamos aprendiendo como Lucinda a manejar nuestras emociones. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Colorín colorado, el cuento se ha acabado.